Y ahora sí pasamos a hablar de economía, particularmente de la inflación. La inflación mayorista que dio a conocer ayer el dato del INDEC, 6,3%. Atención con este número, porque estamos hablando casi de un punto y medio más de lo que fue la inflación minorista del mes pasado. A ver, cuando hablamos de inflación minorista, hablamos de la inflación que vemos en la góndola, que surge del relevamiento de precios, que es la que nosotros terminamos pagando. Pero cuando hablamos de la inflación mayorista, atente porque estamos hablando de ese nivel de precios que terminan poniendo los importadores y los productores y qué es lo que ellos efectivamente terminan pagando. Por eso importa y por eso alerta, preocupa, que haya sido un punto y medio casi más alta que lo que marcó la inflación minorista, porque nos puede llegar a anticipar una inflación más alta en diciembre que la de noviembre. Recordemos que 4,9% fue la inflación del mes pasado en esta tendencia buscada por el ministro de Economía, Sergio Massa, a desacelerar el nivel de precios. Y a partir de esta suba de los precios mayoristas, podríamos llegar a ver un aumento en la inflación para el mes en curso, en realidad, que en realidad hay que tener en cuenta, hay que decir también que diciembre suele ser un mes donde los precios se recalientan porque históricamente hay más plata en la calle, hay más compras a propósito de las fiestas, las festividades para el cierre de fin de año, cumpleaños y demás. Así que atención con esto, puede que la inflación entonces a partir de este número de la inflación mayorista termine recalentándose en este mes y por eso la importancia de los acuerdos de precios, ya sea con los insumos difundidos, aquellos que se utilizan para terminar fabricando un producto que encontramos en góndolas, el acuerdo con el sector del petróleo, de la energía, bueno, diversos sectores que buscan justamente mantener alineados los precios para que la inflación mayorista no se dispare y por ende no termine trasladándose este aumento a la inflación minorista. Atención entonces, con este número en diciembre vamos a tener una inflación mayor al 4,9%, lo vamos a saber dentro de muy poquito cuando termine el mes.